La contingencia sanitaria por coronavirus continúa en desarrollo y con el transcurso de los días el riesgo de contagio se incrementa. La contingencia sanitaria por coronavirus continúa en desarrollo y con el transcurso de los días el riesgo de contagio se incrementa. Ante esta situación, la responsabilidad de acatar de manera estricta las medidas de prevención establecidas, son acciones que pueden salvar vidas y de esta forma sumarse a las acciones que hacen conjunto los diferentes niveles de gobierno en nuestra región a través de la entrega constante de insumos necesarios para atender cualquier emergencia. La contingencia sanitaria por coronavirus continúa en nuestra región. Gobierno Municipal 2018-2021, trabajar para transformar.